Fue la Venezuela, quien les habla, primer teniente Josué Hidalgo, en compañía del teniente Franky Caldera y el teniente Russo Cárdenas. Nosotros, efectivos militares de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional, nos dirigimos a la nación. Hoy, 28 de diciembre del 2019, nos encontramos en la República de Venezuela, oficiales, tropas profesionales y tropas delistadas, en el Estado de Bolívar, con el objetivo fundamental de cumplir con nuestro deber, amparado en los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, que nos autoriza, en nuestra condición profesional, a hacer uso de la fuerza en tierra venezolana, para defender y hacer respetar nuestra Carta Magna, de quienes hoy tienen su control de los poderes públicos de la nación, mediante el engaño y manipulación del pueblo y sus leyes, menoscabando sus derechos constitucionales. Es preciso considerar que esta acción militar está ausente de cualquier participación política nacional e internacional, apegándonos a nuestro juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo en la miseria, para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común. Compañeros de armas, no queremos enfrentarnos a ustedes, y es por eso que tomamos la decisión de retirarnos del enfrentamiento que se efectuó en la alcabala de la Guardia Nacional, la Marugá, el 22 de diciembre, luego de haber efectuado la Operación Huaypacá, o en su efecto, Operación Aurora, a pesar de superarlos en número y poder de fuego. Cabe destacar que esta fue una operación limpia, es decir, no hubo baja de ningún funcionario activo. Hago mención de esto por las declaraciones del régimen, en el cual manifiesta el fallecimiento de un cabo primero, del cual ustedes son los responsables, y de esto tenemos pruebas, la cual revelaremos por los medios de comunicación. Es importante resaltar que las acusaciones del régimen, basándose en supuestas investigaciones, donde manifiestan que tomamos las armas para crear el falso positivo, sobre los entrenamientos de envases paramilitares colombianas, la ayuda de gobiernos extranjeros y personas civiles es totalmente falso. De lo contrario, no se hubiese logrado el éxito de la extracción de las armas. Armas que serán utilizadas para la protección del pueblo, porque será la central pueblo indígena, Pemón, al que ustedes han maltratado y han usurpado su tierra para la explotación del oro, quienes en conjunto con nosotros, la Fuerza Armada Nacional, daremos a Venezuela la libertad que necesita. No busquen culpables, porque son ustedes los únicos responsables de lo que ocurrió en el país y de lo que está por ocurrir. ¿Por qué no hablan de las masacres en las comunidades indígenas? ¿Por qué no hablan de las comisiones del CIPEL, del DIJECIN, del FAE, que se encuentran en Santa Elena de Guaidé, y quienes fueron los autores de la masacre de Cumaracapay, de Canaima, y recientemente la de Cabarú? No son capaces de decirle al pueblo la única verdad que saben ustedes mismos, y es que no nos han desarticulado, porque la liberación de Venezuela por la única vía posible que ustedes eligieron apenas está comenzando. Hermanos de la Fuerza Armada Nacional, conocida históricamente como Forgadora de Libertades, llegó la hora de dejar el miedo a un lado, y no seguir al servicio personal del régimen. Rescatemos el honor de nuestra institución, y dejen que sean ellos mismos quienes les ordenan que tomen las armas, como dicen públicamente, y que vengan a enfrentarnos. No existe una revolución que defender, pero sí existe un pueblo que lo necesita. Hermanos venezolanos que claman por una Fuerza Armada, aquí estamos nosotros, y daremos hasta el último aliento si es necesario, para que el fragor de la batalla resuene por todos los confines de la patria, como retumbo gigantesco de un trono distante, y despierta al bravo pueblo de Venezuela con el apetito insaciable de la libertad. ¡Con Dios y la Virgen! ¡Muérdate en la vida! ¡Viva la libertad!